Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a mi espacio de trabajo como siempre. Básicamente el vídeo de hoy va a ser nada más y nada menos que acabar de responder el preguntas y respuestas que había puesto en la pestaña de comunidad. Realmente me quedé súper sorprendido porque, claro, yo puse que iba a ser un preguntas y respuestas y también lo puse en Instagram, mi Instagram, como siempre, en la descripción. Y aquí aparecerá. He puesto una publicación, le empezaron a llegar un montón de preguntas, o sea, literalmente. Más de 100 preguntas, por lo tanto, pues he decidido hacer el vídeo de preguntas y respuestas en dos partes, ¿no? Esta tendría que ser la parte número 2. Antes de comenzar, quiero dar las gracias primero a Lionel, que dejaré su Instagram aquí en la pantalla, y a Mateo, que también dejaré por aquí su Instagram. ¿Por qué les quiero agradecer? Porque son miembros del canal, básicamente. Está genial, es la nueva función que he hablado en uno de mis vídeos anteriores. Brutal, porque, bueno, tengo un contacto más cercano con ustedes, compartimos más cosas que no comparto, bueno, en el canal en general. El otro día, por ejemplo, hicimos un directo y estuvo brutal. Por lo tanto, si quieres pertenecer a miembros del canal, simplemente puedes darle click al botón que está por aquí, al lado de suscribirse. También le puedes darle suscribirse y te suscribes. Estarías bien interesante. Vamos, saludo. Voy a continuar el vídeo. Esta es la última pregunta que me han hecho, o que he respondido. La primera va a ser de Johan Orosteyi, su nombre de usuario. ¿En qué vielas son mejores en tema de resistencia? Las de 48 estrías o 8 estrías. Y en durabilidad de tiempo, más allá del cuidado, ya que dicen que las de 48 estrías se barren. Yo tuve experiencia con las dos y te puedo decir que, para mí, personalmente, ambas resisten, ¿ok? También depende mucho del material que, bueno, de que está formado, ¿no? Pero yo soy muy partidario de utilizar siempre las de 48 estrías. Para mí, yo creo que esas resisten más, ¿no? Además, te das cuenta por el precio. Pero igual también es según cómo monta el rider, ¿no? Si monta muy agresivo, si le da mucha caña, obviamente, cualquier fiela puede ser que no lo resista lo suficiente, ¿no? Los re, virgos, a re, somos capos. Amazing nombre. ¿Cuánto tiempo tardaste en empezar a hacer el bunny hop? Creo que me llevó alrededor de, si mal no voy, dos, tres semanas, más o menos, creo. Alexander López Solarte. ¿Qué rider se inspiró a montar? Saludos de Colombia. Pues ya lo he dicho, fue mi vecino. Así que ya le he respondido. Fue mi vecino de enfrente, como había dicho antes en el otro video. D-V-Y-N. ¿Seguirás subiendo videos enseñando trucos? Sí, por supuesto, lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo. Así que no te preocupes que voy a actualizar cada vez más y más. Clis. ¿Por qué es que te fuiste a vivir a España? Saludos desde Argentina. Te banco. Muchas gracias, Clis. Me fui simplemente por el hecho de cambio de vida. Mi familia, parte de mi familia, viví ahí. Cambio de aires y muchos motivos. De hecho, hay un video que realmente lo expliqué, ¿ok? Te lo voy a dejar en la descripción y lo puedes ver. TX Mariano. ¿Cuál fue tu primera BMX? Ya lo respondí en el otro video. Fue una Unibike. Marca Unibike. Muy básica. Marlon360. ¿Has tenido alguna pelea o discusión con policías o personas ajenas por estar montando? Saludos, bro. Quizás si alguna pequeña discusión, pero muy tonta. Con los típicos viejos, especialmente en Mazorca. Con los típicos viejos, ¿no? Que te vienen y te dicen, no puedes estar aquí, no puedes montar aquí, no puedes andar en vida aquí y tal. Creo que es algo normal. ManuelRSS. Saludos, Manu. Un gran seguidor, como siempre. Hola, amigo Nico. Primero, felicitarte por los 10.000 Ks de suscriptores. Y aquí viene mi pregunta. De todos los trucos que haces, tutoriales, ¿cuál es el truco que más trabajo te ha dado aprender? Y si algún día te atreves a hacer un Walltap. El truco, como siempre digo, es el nose manual. Es el más puñetero, el más jodido. Y me cuesta un huevo y hasta el día de hoy sigo intentando aprenderlo. Bueno, no aprenderlo, sino controlarlo, ¿no? Así que ese fue. Y un Walltap, sí, claro que me venimos. Sí, sí. Es como un Walltap, ¿verdad? Es como un Walltap, pero no de montar, es como otro cariño también. Así que sí. A Aarón Presenzin. ¿Me podrías mandar saludos? Un saludo a Aarón. Valentín Sánchez Tapia. Creo que se pronuncia así. Corregime si no en los comentarios. ¿A qué edad empezaste a montar BMX? Saludos, crack. Un saludo. Y empecé, fue, la verdad que ni idea. Pero creo que fue alrededor de los 12 o 13 años, más o menos. No estoy 100% seguro, pero más o menos. Aproximado. Supra Deluxe. Saludos. ¿Fue duro tu comienzo? Saludos. Pues la verdad es que, por lo que me acuerdo, no mucho. O sea, yo era un chavalín, era un pequeño, un chico, que salía y le daba caña por diversión, ¿no? Como típico que te empezás a entusiasmar en algo, en un deporte, ¿ok? Por disciplina. Le das caña, caña, caña para aprender lo más rápido posible y porque te gusta, ¿no? Pues algo más o menos como eso. Cromedes Shooter. ¿Extrañás vivir en Argentina? Saludos, bro. Un saludo. Sí, y no es como típico de relación amor y odio. Prácticamente piensen que yo, mi vida, yo nací en Mar de Plata, que está cerca de la capital de Argentina, ¿ok? Cerca. Claro, yo me fui muy pequeño, y decir, no he tenido contacto con la bici desde pequeño porque me fui a los 6 años al sur de Argentina. Y claro, en el sur de Argentina para montar el MMX un poco por tema clima, más que nada. Entonces, sí que extraño a mis amigos, por ejemplo, a la gran mayoría de mis amigos los extraño. Que no sabría decir, porque han sido recuerdos y momentos, pero fue un tema de amor y odio a la vez. Entonces, no puedo acabar de definir si extraño o no. Extraño cosas específicas. Plot, BMX, cama, parias. ¿Otro deporte? Sí, ¿por qué no? De hecho, bueno, aunque no sea un deporte, salgo caminar casi todos los días. Me encanta hacer hiking. Me gusta el tenis, aunque no he practicado nunca. Bueno, pádel he hecho un poquito. También he hecho vole en mi pasado. Así que, ¿se haría o no ahora en estos momentos? Pues no lo sé, ¿verdad? Posiblemente. Cristian Aparicio, ¿alguna vez pensaste en dejar BMX? Nope. Never. Never, never. Nunca. Brian Trujillo, ¿cuánto tiempo te llevó a sacar whip y algún consejo para quedarlo bien? Solo lo entro, pero el pie que recibe muere. Saludos desde Bolivia. Un saludo, Brian. Me llevó bastante tiempo. Si le soy honesto, me llevó un rato. No recuerdo cuánto, soy honesto. Pero me ha llevado bastante tiempo, de verdad. Es un truco que requiere paciencia. Muchísima concentración. Estar bien preparado. Que si te puedo dar un consejo, primero, mírate el video que he hecho de 5 hábitos. Porque eso te va a ayudar muchísimo, de verdad. No solamente al whip, al resto de trucos o en el momento de desempeñarse con la bici. Así que te lo voy a dejar en la descripción. Echarle un ojo porque es muy interesante y creo que es un video que la mayoría tiene que ver para, bueno, tiene que ver por el simple hecho que le va a ayudar muchísimo al momento de desempeñarse en la bici. Así que eso por empezar. Lo segundo es un truco muy mental. Te tienes que mentalizar y te tienes que decir, si se te pasa miedo por la cabeza, a la mierda. No, sin miedo. El miedo no te va a dejar caerlo. Así que, muy mental. Leo Lince. ¿Has pensado dejar BMX? Saludos de México nuevamente. No, nunca. Y un saludo. Pedro Castro. ¿Me mandaste un saludo de cómo puedo practicar Full Cap Fácil? ¿Te mando un saludo? Full Cap Fácil. Tengo también otro tutorial que lo explico muy certeramente. Así que yo creo que lo vas a aprender en ese tutorial. Porque no sé otro consejo más de lo que he dicho en el tutorial. Te lo dejo en la descripción. Josué Hernández. ¿Cuánto tiempo llevas practicando BMX? ¿Y cuál era tu sueño cuando eras principiante? Un saludo desde México. Saludos. Estuve practicando alrededor de unos casi nueve años ahora, más o menos. Y mi sueño cuando era principiante, la verdad es que ni me acuerdo. Siempre estoy en la ventana de divertirme. Divertirme, ya está. ¿Tobio BMX? ¿Cómo te sientes en tu nuevo país? Me siento genial. Es una cosa totalmente diferente a tanto Argentina como España. Así que estoy en el lugar correcto y en el lugar donde quiero estar. Gracias por preguntar. Un saludo. ¿Cómo puedo perder el miedo a tirar algunos trucos? Simplemente estar todo en la cabecita. Es todo muy mental. Si te puedo dar un consejo, medita. Meditar te va a ayudar muchísimo a concentrarte. Y, muy importante, tu cabeza va a asimilar que el miedo. Solamente una barrera mental que tienes que pasar por ella y ya está. Un saludo. Unboxing collector. ¿Cuál es el truco que más te cuesta hacer? Lo reitero, es el nose manual. Un saludo. Joaquito BMX Domínguez. ¿Tenés pensado cambiar alguna parte de tu bike próximamente? Por supuesto. Ya lo he dicho que con el dinero que estoy colectando a través de partner de YouTube, anuncios, miembros de canal y tal. Es para, bueno, colectar dinero para cambiar parte de mi bici y traérselos al canal. Así que ese es un gran motivo para que se unan al canal y me ayuden. ¿Desde qué año empecé hasta hacer BMX? La verdad que no me acuerdo, pero cuando tenía 12 años, actualmente tengo 24. Calcula. Saludos. Asiquiel Delgado. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer Bunnyhop? Saludos desde Ecuador. Bueno, ya lo he dicho, ya lo he dicho. La verdad me ha tomado bastante tiempo. No me acuerdo tan bien exactamente, pero bueno, ya lo he respondido. Saludos. Héctor Pinto. ¿Te cambiarías a Dirt? La verdad que no, porque en mi modalidad lo que me encanta hacer es de Street, así que no creo. Isaac Valle Kistian. ¿Te fue difícil iniciar la BMX? La verdad que no. Simplemente, como lo he dicho antes, paso a paso, calmado y con incentivación. Todo el día. Wayne Seuss. ¿Cómo te sientes en tu nuevo hogar? Soy Charlie Wine. Hey, Charlie. Un saludo. Me siento genial, como lo he dicho antes. Me siento perfecto. Me encanta. Estoy disfrutando mi día a día y es una experiencia totalmente diferente y que mola mucho. Saludos. Lucho Jacinto. ¿Marca y truco favorito? Creo que ya lo he dicho. Mi truco favorito está entre el Tailway y el Nose Manual, como lo he dicho. Y marca Federal Cinema. Me encanta. Eclat también. Muchas. Christian, Iván, Zavala, García. Todos los días practica BMX. Lamentablemente no. Cada vez. En Finlandia no. Cada vez que el tiempo me lo permite en estos momentos. Pero bueno, espero que ya venga el verano o la primavera pronto y pueda salir más seguido. Armando Trillo. ¿Cuál truco es más difícil para ti? Otra pregunta más o menos repetida y es el Nose Manual. Armando Trillo me dice otra. ¿Cuál ha sido tu peor golpe? Ya lo he dicho. Fue el 270 whip. Casi me parto el tuyo. Jaime VMX. Hola. Pregunta. ¿Vendrías a montar a Colombia como un evento grande como el FISE de Cali? Por supuesto, todo sea que necesito un poco de tiempo para realizar mis días. Y lo principal, dinero. Porque viajar de Europa a América cuesta un montón de dinero. Literal. By Shoot 14. No sé cómo encontrar amigos que dan VMX y sin ir a park porque en mi ciudad no hay ni uno, pero ni uno, tío. Sé que es imposible responder, pero a ver, estoy desesperado XD. No te desesperes, tranquilo. Simplemente hay una herramienta muy potente. Hay dos. Una es Facebook, la otra es Messenger. Busca en Facebook o pone algún grupo de Facebook en tu muro que va a estar geolocalizado. Puedes poner quién practica VMX en esta ciudad, o en este país, x barrio, o etc. Alguien va a aparecer seguramente. Y en Instagram puedes utilizar el hashtag de tu ciudad. Pon el nombre, yo qué sé. ¿Dónde es? Pon por ejemplo un nombre de... No sé, pon el nombre de tu ciudad con el hashtag. O sea, escribe tu ciudad y te va a aparecer un hashtag. Y ahí va a aparecer gente, ¿no? Y puedes ir preguntando e investigando. Es cuestión de investigar, no te desesperes, pero tampoco montar solo. No pasa nada. Sergio Eduardo Salas. ¿Qué es lo más difícil de VMX en tu carrera como rider? La verdad es que nunca me lo he autopreguntado y no sé. Lo más difícil, aunque nunca me lo he autopreguntado, creo que lo más difícil podría, o podría haber sido, o podría ser, siempre sacarte la barrera mental del miedo. Eso es lo más difícil. Isaac Flores. ¿Es normal que duelan las articulaciones como rodillas y hombros después de practicar? Depende de cómo sea tu contextura física, los hábitos que tengas, pero siempre es muy recomendable antes de montar, enlongar y luego, cuando acabes de montar, también enlongar, estirar. ¿Ok? Te repito que voy a dejar el video de 5 hábitos porque te va a ser muy útil, le va a ser muy útil a cada una de las personas. Así que se lo dejo en la descripción. Échale un ojo porque te va a ser de muchísima ayuda. Carlos Machaca. Bro, ¿qué pasó con Alexis? Lo volverás a ver. ¿Te mudaste solo temporalmente o piensas regresar a España? Saludos desde Perú. Simplemente no regresas a España, pero solo a vacacionar de visitas. Y lo que pasó con Alexis, pues él está en Mallorca y yo estoy en Finlandia. Él está en España, estoy en Finlandia. Sí que lo voy a volver a ver, obviamente. Hemos estado hablando y planificando cositas. Así que pronto en el canal. Alexis te mando un saludo, bro. Crazy Bikers. ¿Por qué elegiste ese color de tu marco, cuadro? Porque me encanta. Me gusta mucho. Me gustaba mucho cuando me lo compré y está brutal. Me encanta. Matt. ¿Cuál fue tu primer truco? El público. Hola Productions. ¿De qué parte de Argentina sos? Truco favorito. Saludos desde Cosquín, Córdoba. Un saludo. Mi truco favorito. Dije que puede ser tanto el nose manual o el tail whip. ¿Y de qué parte de Argentina soy? Soy de Mar del Plata. Martín. ¿Qué piensas del Vans Bioneket Street Invitational? Que es un evento que es una completa locura. Es brutal. Me encanta y siempre que siempre no me lo pierdo. Radio favorito. Otra vez Martín. Radio favorito. ¿Y por qué es que lo admiras? Bruno Hoffman. Y lo admiro por el estilo que tiene. Y los trucos técnicos que tiene. Vimex King. ¿Cómo aprender whip? Pero en corto. No sé a qué te refiero en corto. Pero bueno, te voy a dejar los dos videos tutoriales. Porque no tengo más nada que decir que todo lo que he hecho en esos tutoriales. Saludos y suerte. Aaron Presencing. ¿Qué me recomiendas hacer si no tengo una buena bici? Seguir practicando o ya no hacerlo. Yo te recomiendo que sí sigas practicándolo. ¿Ok? No tener una bici buena que no te sea un empeñimiento. O sea, la bici te va llegando solo. ¿Ok? Pero nada, no te des por vencido. Simplemente automotívate. Monta. Monta con lo que tengas. Es lo que hay, ¿no? Entonces, mucho ánimo. El Kone. Hola, estaba pensando en comprar mi primera BMX. Quiero algo bueno y que me dure un tiempo. Pero no quiero gastarme tanto dinero. Ya que es... No sé si me vaya a gustar. Y aparte, solo para empezar. ¿Qué marcas me recomiendas? Saludos de Chile. ¿Te puedo recomendar la marca básiquita que aguanta? Puede ser Radio Bikes. Pero te hablo con respecto a Europa. ¿Por qué de América no tengo tanta noción? Pero Radio Bikes. We the People tiene algunas. Quizás. Fly Bikes. En Argentina puede ser que sea N y N. Puede ser que vendan bici montadas. Ya. Si hay alguna marca que la demás gente sepa, déjenlo en los comentarios. Ayúdenle también. Cadáver Fifty. ¿Te la llevas bien con tus padres? Te saluda Yanir. Pues sí. Excepto con mi padre. No me hablo mucho, pero con mi madre sí, por supuesto. Así que un saludo. Alex América. ¿Por qué te fuiste a Argentina? Saludame, please. Te mando un saludo. Me fui a Argentina simplemente por temas personales. Y bueno, vuelvo a repetir que en la descripción dejo el video de por qué me fui. Andrew Flores. ¿Cuál es tu truco favorito? Repetida. Tell Weep o no su manual. Adrián Medina. ¿Puedes explicar cómo tirar Tell Weep? En la descripción, los dos videos. Víctor Sarasua. ¿A qué edad empezaste en el BMX? Más o menos repetidas, ya lo he dicho. Hasta los 12.13. César Ocampo. Yo vivo en Chihuahua, Chihuahua, México. ¿Cómo se te hace el nivel de bikers en México? Está muy bien. Tiene un nivel zarpado. Tiene un nivel brutal. Y me gusta muchísimo. ¿Cuál fue el truco que más te costó aprender y por qué? Ya lo he dicho. Me sigue costando. Es controlar el No Smart. ¿Por qué? Porque es súper difícil. ¿Cuánto tiempo tienes en el BMX? Ya lo dije. Unos 8 o 9 años, más o menos. ¿Cuál fue tu peor caída? ¿Cuál fue el truco que más te marcó cuando lo aprendiste? Ya el truco que más te marcó fue el Tell Weep. Mi peor caída, ya lo he dicho, fue el 270 Weep. ¿Cuáles deportes o hobbies pasaron por tu vida antes del BMX? Saludos de México. Fútbol. Fútbol fue uno. ¿Cuándo empezaste a andar en BMX? Saludos de Chile. Juan Gutiérrez, ya lo he dicho. Guilobani Juárez. ¿Cómo quitaron el miedo para hacer Varspin? Te dejo los tutoriales que te van a hacer de muchísima ayuda. Pero el miedo es una barrera mental. Es todo lo que te puedo decir. Te lo tienes que quitar de encima. Saludos. Buena bro con tus tutoriales. Aprendí Varspin y 360. Bro, gracias. Gracias. Un saludo. Garardo Mont. Saludos. Camila Andrés Martínez. ¿Cómo Varspin más rápido? Saludos de Colombia, bro. Mira la descripción que te dejo los tutoriales. Te van a hacer mucha ayuda. Austin Sánchez. ¿Cómo robar grados para pedir un 180? Simplemente ábrete y ve cerrándote a poco. Y ya está. No hay más técnica. Nita Squirt. ¿Sesionar solo o con amigos? ¿Cómo ves los trucos? ¿Cómo un reto o cómo un logro? Supongo que como una pequeña meta. Pequeñas metas. Cada vez que me pongo una meta, aprendo un truco, lo aprendo. Y está bien. Te incentivo a aprender algo nuevo, ¿no? Y me es indiferente montar con gente solo. Isaac Cervantes. ¿Cómo conociste el BMX? ¿Y qué es lo menos que te gusta el BMX? ¿Y lo que más te gusta? ¿Cómo conocí el BMX? Básicamente fue por mi vecino. Ya lo he dicho. ¿Y qué es lo que menos me gusta el BMX? No hay nada que no me guste. Las caídas. Bueno, sí, las caídas. Lo que menos me gusta. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues en el momento ese clave de decir. Estoy disfrutando como un niño. Mario Barroso Quiñones. Ahí, Mario. Te mando un abrazo, bro. ¿Vas a sacar los videos que grabó en Mallorca? Por supuesto. Estoy trabajando en ello. Estoy haciendo un eddy. Así que tranqui que tengo tus clips. Tienes una pequeña parte que está en el video. Te mando un saludo. Y espero que lo puedas subir pronto. Así lo ves. Ángel Luna. ¿Cuánto llevas montando? Repetida. Más o menos unos 9 años. ¿Para cuándo el 180 whip? Saludos. Leonardo Pinto. Te mando un saludo. Pues lo tengo que practicar. Waison Barra Baja 14. ¿Qué opinas sobre el Dan Lazy? Probablemente es mi rider favorito. Y me interesa ver tu opinión. Opino que es un rider brutal. Que tiene un estilo de la parra. Y que tiene un juego así enorme para hacer todas esas barandinas hangover. Brutal. Monta muy heavy. Es un tipazo. Hey, I'm Levi. Hey. ¿Te gustaría visitar a otros países? Y sí. ¿Sí cuál? Y sí, sí. ¿Sí cuál? Pues por mí, viajaría por todo el mundo. Literalmente. O sea. No te puedo decir cuáles, pero todo el mundo. Arturo Rodríguez Castillo. ¿Cuánto tiempo lleva montando MX? Es una pregunta muy recurrente. Ya lo he dicho. Unos nueve años. Branco Rodríguez. En mi pueblo no hay spots ni un buen parque. Y siempre salgo solo a andar. ¿Cómo puedo seguir motivando? ¿Me? A ponte música. Y la música te va a transportar con tu dice a montar. A mi caso. Confía. Trae a preguntar el mismo. ¿Qué combinación de truco favorita? ¿O qué línea de truco favorita? Me gustan mucho las combinaciones con manuals y greens. No tengo ninguna específica, pero más o menos por ahí van los tiros. Max Jacinto. ¿Cuál es el truco que más odias? El truco que más odio es una relación de amor y odio. Es el nose manual. Es una vez que no puedo acabar de controlarlo y me caigo. Aborto. Domino. Me caigo. Aborto. Alexander Viena. Danos unos consejos para concentrarnos y para sacarnos el miedo de saltar o hacer greens alto. Simplemente te tienes que mentalizar. Te mentalizas que es un green y que tienes un bunny suficientemente alto para llegar. No pasa nada. Y si te caes, pues es lo que hay. Se vuelve a intentar. Es que eso se trata el BMX. Irving Gamboa. ¿Por qué no me saldrá el bunny hop? Llevo un mes practicando y todavía no puedo hacer nada. Tranquilo porque el bunny hop es el truco que vas a aprender al primer tiro. O sea, va a ser el primer truco que vas a aprender. Y suele costar mucho. Así que paciencia y dale cada día que puedas. Juan BMX es la última pregunta. Pregunta rara. Jaja. ¿Algún tip para no falsear o rodar las tuercas? O sea, para no dañar las tuercas. Utilizar la herramienta adecuada. Eso es fundamental. Bueno chicos, hasta acá la segunda parte de preguntas y respuestas. Ha sido un video bastante intenso porque he respondido todas las que me quedaban para no hacer la tercera parte. O sea, si queda un poquito largo, lo siento mucho. Espero que les haya gustado. Que les haya declarado sus inquietudes en estas formas de preguntas. Si es así, déjate un like. Y esperemos que este video llegue un poquito más, ¿no? Que tenga un poco más de tirón. A ver si es posible. Suscríbanse, ¿ok? Así llegamos a más gente. Saludos y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.